Hola que tal chicos, hoy es día de video de Lego y vamos a comenzar Hola que tal chicos, hoy es día de video de Lego y tenemos una invitada con nosotros Es la mamá fulanita Hola ¿Cómo estás mamá fulanita? Muy bien, muchas gracias Qué bien, ¿qué nos vas a contar hoy? Hoy quiero platicarles cómo festejamos el Día de las Madres el año pasado ¿En serio? Entonces el año pasado ¿te festejaron tus niños? Así es y fue muy divertido Wow Ellos realmente se lucieron Muy bien, pues cuéntanos mejor qué fue lo que pasó, ¿tienes imágenes? Sí, sí Perfecto, pues vamos a verlas ¡Vamos! Cantaron las mañanitas Me regalaron un hermoso ramo de flores Desayunamos juntos Prepararon mi platillo favorito, pescado Platicamos por largas horas y fui muy feliz Se lucieron tus niños, ¿eh mamá fulanita? ¿Y qué más pasó? Cuéntanos Ese día por la tarde entró una araña Así que uno de mis hijos me ayudó a espantarla Luego fuimos al jardín a regar las plantas Me hicieron sentir como el tesoro de la casa Este día lo que más disfruto es estar en compañía de quienes más quiero Sin duda pasaste un día genial mamá fulanita Bueno, pues cuídate mucho, me dio gusto que estuvieras con nosotros Y no sé si quieras mandarle algún mensaje a los niños Sí, niños, no olviden hacer su tarea Obedecer a sus padres Y portarse muy bien Muy bien, pues cuídate mucho Y nos vemos a la próxima Hasta la próxima Adiós chicos, que tengan un gran día Chao Adiós chicos, que tengan un gran día Chao